Doctor, vamos a comenzar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar pues de las escalas de severidad. ¿Sí me escuchan todos? ¿Aló? ¿Sí me están escuchando? Sí, te escucho bien. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las escalas de severidad. Inicialmente, pues como un enfoque a los pacientes, sobre todo el triaste que vamos a hacer para los pacientes con COVID-19 o en esa situación de coronavirus que estamos en estos momentos atravesando. Pues como los que no me conocen, Ina María Nieto, pues el residente de segundo año de pediatría de la Universidad del Valle. Como medidas de prevención, pues un pequeño paréntesis, pues el lavado de manos con frecuencia es importante, el mantenimiento de distancia entre las personas, si todo se estornuda, cura hacia la boca y la nariz y alerte y consulte si tenían algunos síntomas. Eso es pues como las medidas de prevención de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, como introducción, pues el propósito del sistema de clasificación de emergencia es realizar una jerarquización de la atención segura y efectiva y basado en el riesgo clínico y priorizando pues los casos más urgentes. De primera medida, pues tenemos unas categorías en las cuales hay unas, pues unas escalas en las cuales, que pertenecen a puntajes, en los cuales van a dar un pronóstico y predicen el riesgo pues de muerte y otras escalas que van a realizar pues como resultados de la enfermedad pues después de un ingreso a urgencias o a UCI. Pues como propósitos, esas escalas tienen como identificar el cambio en la condición clínica del paciente, son herramientas de gestión de riesgo para reducir los eventos adversos graves a través del deterioro de los pacientes o error del cuidador y pues no solamente benefician pues a los pacientes individuales sino que también pues son efectos amplios a los sistemas de salud, sobre todo son elementos de salud pública. Como lo vamos a ver más adelante, pues estos nos van a ayudar a que podamos tomar unas decisiones adecuadas en estas épocas en cuanto hay mayor demanda y menores recursos disponibles. Estas escalas de riesgo pues deben ser fáciles de calcular, fáciles de interpretar, deben tomar decisiones y adicionalmente pues tienen que tener tres como características principales, las cuales son reproducibilidad, donde hay un grado pues de concordancia entre los examinadores, adicionalmente pues que sean útiles, que se relacione el grado de urgencia con la gravedad pues real del paciente y que tengan una validez que implica que pues midan realmente que si el paciente está en esa escala pues que sea un nivel de prioridad adecuado y real en el paciente. Como primera clasificación y pues con lo primero que vamos a entrar a hablar es el triage. El triage es una valoración clínica breve que determina la prioridad de los pacientes. Es una clasificación que según el tiempo necesario para la revisión médica va pues clasificar los pacientes. Esto se basa principalmente pues en parámetros fisiológicos, epidemiológicos y presentación clínica que tienen los pacientes basados en la apariencia, signos vitales y adicionalmente pues los antecedentes que tenga el paciente. Con todos estos elementos van a hacer que se clasifiquen los pacientes. La resolución 5596 del 2015 del Ministerio de Protección Social hace como un propósito, pues define triage como la selección y clasificación de pacientes que permita determinar la prioridad con la cual se atenderán estos mismos pacientes basados en necesidad terapéutica y este es un punto importante que da la resolución en la cual dice que pues también se basan en los recursos disponibles. El triage pediátrico pues es una tarea bastante compleja pues por la dificultad que existe pues entre los padres y los niños y los adultos con nosotros los observadores o examinadores y adicionalmente pues la alta variabilidad de los parámetros en cada grupo de edad como la parte fisiológica y adicionalmente algunas alteraciones de presentación en esos niños. Los objetivos pues que da la resolución 5596 es asegurar rápida y ordenadamente una valoración identificando a aquellos que requieren atención inmediata, seleccionar y clasificar a los pacientes para su atención según prioridad clínica y recursos disponibles, disminuir el riesgo de muerte, complicaciones y discapacidades y brindar una comunicación inicial con información compleja. Estos son algunos sistemas de clasificación utilizados mundialmente como el sistema de triage Manchester, la escala triage de Australia, la escala aguda o triage de Canadá y el índice de severidad de emergencia. Por ejemplo acá tenemos este sistema triage de Manchester el cual principalmente pues como la queja principal en este sistema pues es la parte respiratoria, aquí vemos como utiliza los parámetros como el estridor, el babeo, que no haya respuesta y que haya un compromiso respiratorio como una atención inmediata en estos pacientes. Posteriormente va bajando, si no tiene ninguno de estos parámetros, pues va bajando progresivamente para evidenciar que haya disminución de la saturación, tenga historia de alteración significativa de la respiración, alguna injuria, alguna alteración del dolor, que va a hacer que haya una tensión muy urgente y si no tiene ninguno de estos parámetros, pues si la saturación está baja, hay dolor colorítico, alguna historia inapropiada, pues también es una evaluación urgente y así posteriormente, sucesivamente va a estar colocando el paciente en las variables. Aquí vemos la resolución 5596 del 2015, esa resolución del Ministerio de Salud y Protección Social va a escribir los criterios técnicos para el sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias, o sea el triage. Las IPS deben pues realizar la valoración clínica breve, o sea el triage que determina la prioridad. Cada institución, pues basados en esta resolución, va a tener sus, pues como sus pautas para realizar los triage de acuerdo a lo que ellos observan y adicionalmente a unos parámetros que están indicados, de los cuales pues se desglosan cinco formas de clasificación y que están indicadas como por colores. Entonces la clasificación 1, el triage 1, requieren atención inmediata, la condición clínica representa un riesgo vital y necesita maniobra pues de reanimación por un compromiso hemodinámico, respiratorio, neurológico, o hay una pérdida de miembros u órganos adicionalmente. Pues esta, pues esta atención debe ser inmediata. En la clasificación 3, el triage 2, la condición clínica del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte, e incrementa el riesgo de una posible pérdida de miembro u órgano y por lo tanto va a requerir una atención en los primeros 30 minutos. La presencia del dolor en algunos casos extremos también se considera en esta clasificación. Adicionalmente que están incluidos los adultos mayores, los niños y las maternas en esta clasificación. La clasificación 3 es una condición clínica del paciente que requiere medidas diagnósticas y terapéuticas en urgencias. Son aquellos pacientes pues que se necesitan un examen complementario, un tratamiento adecuado, un tratamiento adicional rápido y que puede empeorarse si se atiende en su debido momento. La atención no debe superar más de 60 minutos. En la clasificación 4, son pacientes que presentan condiciones médicas que no comprometen su estado general ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano. Pero no obstante, puede existir un riesgo de complicación o secuelas. En esta clasificación, Danke exponen que debe tener una atención médica en las primeras 24 horas, principalmente pues en consulta prioritaria. Y la clasificación 5, son pacientes que presentan condiciones clínicas pues relacionadas con eventos agudos o problemas crónicos que no representan y no evidencian una que comprometa el estado general o no haya un deterioro como tal. En este tipo de pacientes, pues la atención debe ser oportuna, máximo en las 72 horas de consulta. Otra clasificación o nuestro score que nosotros tenemos para definir los pacientes y para mirar la severidad y adicionalmente nos ayuda en la parte de triage es el triángulo de aproximación pediátrica. Este triángulo de aproximación pediátrica nos va a ayudar y está destinado para la evaluación rápida, es una herramienta rápida pero no diagnóstica adicionalmente, pues solamente nos da como pistas visuales y auditivas y adicional y no requiere pues ningún equipo. Pues un estetoscopio, un saturador, una adicional. Se identifican los pacientes con deterioro fisiológico, es una herramienta útil para establecer la gravedad de la presentación, las categorías de fisiopatología, determina el tipo de urgencias de intervención y articula formalmente una impresión general. Como vimos, no es una herramienta diagnóstica pero nos orienta a posibilidades fisiopatológicas para que podamos realizarle un adecuado diagnóstico y adicionalmente poder realizar estudios adicionales y una conducta. ¿Cuáles son esos tres parámetros del triángulo? Son la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación en la piel. La apariencia vamos a tener cinco cosas que debemos tener presente en los cuales está el tono, vamos a mirar el niño si está con movimientos espontáneos, si resiste a la examinación, si cómo se sienta, cómo se para de acuerdo a la edad. La interacción que tiene pues el niño con el examinador y con el cuidador, cómo interacciona con el entorno y con otras personas, si se consuela con el llanto con la madre o con el cuidador y las diferencias de consolabilidad entre el cuidador y el examinador. En la mirada vamos a mirar si establece contacto visual con el examinador y algunas alteraciones en la mirada y en el habla o en el llanto, qué tan fuerte es el llanto y si hay alguna alteración en el habla o en el llanto. En las características del trabajo respiratorio vamos a encontrar tonidos anormales como sibilancias, como estridor, como ronquidos, si se altera alguna parte del habla por algún sonido anormal, la posición anormal como disposición de opateo, trípode, o que prefiera el niño pues estar sentado, retracciones que pudiera observarse, supraclaviculares, intercostales, subesternales y pues el aleteo nasal. Y las características de la circulación de la piel principalmente si está cianótico, si está pálido o si está moteado, que son parches de piel discontinuas por varios grados variables de vasoconstricción. Todo esto nos va a ayudar a dar una aproximación fisiopatológica. Estas categorías como las vemos acá nos van a ayudar a dirigir más nuestros diagnósticos y a dirigir mejor las ayudas paraclínicas que vamos a hacer. Y si pues están todos los parámetros alterados como lo vemos acá, pues estamos ante una falla cardiopulmonar y nos va a ayudar a que podamos realizar una derivación a una UCI o a un cuidado intensivo pediátrico. Acá como vemos en los pacientes estables, todos van a estar normales cuando hay dificultad respiratoria, pues el trabajo ventilatorio pues nos va, vamos a ver que está alterado. La falla respiratoria ya cuando hay un grado de hipoxemia, pues nos vamos a poder alterar la apariencia porque el estado neurológico, el estado de conciencia puede estar alterado. Adicionalmente la circulación de la piel también puede estar alterada. El shock compensado pues nos habla de una circulación anormal y el descompensado o que haya tenido hipotensión también nos habla de hipoxemia, por lo cual va a estar anormal la apariencia y puede estar anormal el trabajo respiratorio. Y cuando nos hablan de una difusión metabólica, pues la apariencia va a estar alterada. ¿Por qué es tan importante este triángulo de aproximación pediátrica? Inicialmente se hizo una validación de este triángulo de aproximación pediátrica, no solamente para ayudarnos para el triage y para que nos evaluemos el paciente inicialmente, sino para ver que todas estas variables, cuando están alteradas, nos pueden llegar a producir un ingreso a UCI o una hospitalización prolongada. Se hizo un estudio retrospectivo que analizaron niños menores de urgencias que se les realizó el triángulo de evaluación pediátrica de cinco años entre el 2007 y el 2011, en los cuales observaron y se hicieron un análisis multivariable con ajustes al nivel de triage y ajustes a la edad, en donde encontraron si cualquiera de estas tres variables del triángulo de aproximación pediátrica estaban alteradas, se asociaban a un factor de riesgo independiente de hospitalización. Y como vemos acá, también se asociaban cualquier anormalidad en el triángulo de aproximación pediátrica a un factor de riesgo independiente a una admisión a UCI y adicionalmente una hospitalización prolongada. Por eso también es muy importante, además de la evaluación inicial, realizarlo para poder darnos una orientación si este tipo de pacientes van a terminar ingresando a una UCI o van a tener una hospitalización más prolongada. Esta es otra escala y otro score de severidad inicial. Es una herramienta que se realizó para enfermeras y personal médicos que identifiquen los pacientes pediátricos con riesgo de deterioro clínico. En esta sí se incorporan los signos vitales de acuerdo a la edad y en el primer paso que es el triage, como ya lo vimos, significa realizar una evaluación de la pared, una evaluación de los signos vitales de los antecedentes. Se hicieron varias validaciones en las cuales Duncan y colaboradores encontraron una sensibilidad de 78% y una especificidad aproximada del 95% con una apuntación de 5. ¿Qué sirvió y qué vio que detectaba el deterioro clínico? Y así, con esta escala, se podía prevenir el paro cardiopulmonar. Esta es la escala de PEWC, o sea, es un score agudo de evaluación pediátrica en los cuales evidencia y da unos valores de acuerdo a los signos vitales por edad y también miraba la saturación de oxígeno, miraba el llenado capilar, el estado de conciencia y asociaban adicional que si habían tenido una terapia con oxígeno y si había tenido una terapia con líquidos. Bueno, el puntaje de evaluación secuencial de insuficiencia orgánica SOPA fue seleccionado como el sistema de puntuación para cuantificación del difusión orgánica en el consenso internacional para sepsis y yo dicho séptico sepsis 3. En esta evaluación no se realizaron pues, no incluyeron a la parte pediátrica, no incluyeron a los niños, por lo cual se ha realizado este estudio en el Jaman Pediatrics que fue publicado en el Jaman Pediatrics en donde adaptan el puntaje SOPA para la población pediátrica y lo validan. Las variables cardiovasculares y renales que se tienen en cuenta en el SOPA dependiendo de la edad pues, fueron modificadas utilizando pues los valores del pelo que es otro puntaje que da para que asignan pues la difusión orgánica. Se amplió adicionalmente en este PSOPA la subpuntuación respiratoria para incluir la relación SAFI o como vamos a ver más adelante pues que correlaciona con la PAFI y se encontraron discriminación excelente para la mortalidad hospitalaria en una población general de UCI. ¿Qué vieron? Estas las escalas PSOPA en las cuales hay parámetros como la PAFI, la SAFI, las otras zonas de coagulación, las zonas hepáticas, los signos vitales con la presión arterial media de acuerdo a la edad, el estado neurológico y pues la función renal, la creatinina de acuerdo también a la edad, da unos puntajes y se evaluó y se encontró pues que hay una correlación adecuada y hay una de la mortalidad hospitalaria en el PSOPA muy similar al P2 o al P2 y es superior al P-MOD entonces el rendimiento es comparable o mejor del PSOPA a los otros sistemas de puntuaciones para la difusión orgánica. Como más adelante lo vamos a ver el PSOPA o el SOPA es el que vamos a implementar para clasificación de pacientes principalmente críticos en pacientes que están infectados con coronavirus. El pelo pues es no me voy a detener mucho en esto la valididad para estimar el grado de severidad del síndrome y difusión orgánica múltiple en UCI tiene 6 difusiones de órgan y 12 variables este pues es el sistema pero como evidenciamos pues es comparable totalmente con el PSOPA entonces se podría utilizar pues el PSOPA para hablando pues de pacientes con alteraciones respiratorias el pediatric asma severity score en donde nos muestran pues parámetros como de frecuencia respiratoria los requerimientos de oxígeno saturación la escultación retracción y sidennea en los cuales pues nos da un puntaje y ese puntaje nos va a clasificar como le moderado o severo esta pues es otra escala que se podría utilizar en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria asociado también a bronco espalda esta es la que utilizamos para los pacientes que llegan con síndrome broncostructivo en el hospital en la escala de lunes en los cuales van a observar la civilanza la frecuencia respiratoria de acuerdo a la edad la frecuencia cardíaca la ventilación cianosis y tirajes esta clasificación de gravedad la vamos a asociar con la FAFI y la SAFI que más adelante vamos a ver cómo la vamos a manejar en esta escala de gondones vamos a tener una clasificación leve de 1 a 3 puntos moderada de 4 a 7 puntos y severa de 8 a 14 puntos en pacientes que ingresen con diagnóstico pues de infección respiratoria y adicionalmente síndrome broncostructivo en los gases arteriales pues también son los parámetros que vamos a tener en cuenta para mirar severidad principalmente pues predice la insuficiencia respiratoria inminente cuando hay aumento de la presión parcial de dióxido de oxígeno y adicionalmente pues nos va a ayudar para realizar la FAFI más sin embargo estos hallazgos pues no deben utilizarse para reemplazar los criterios clínicos y las otras digamos otros scores que nosotros hemos visto anteriormente hablando un poquito del síndrome de dificultad respiratoria porque lo traigo a la presentación principalmente por la alteración en las comparaciones entre la FAFI y la SAFI adicionalmente pues la gran mayoría de casos de severos que se presentan en los pacientes con infección por coronavirus se han presentado como síndrome de dificultad respiratoria aguda este síndrome de dificultad respiratoria aguda principalmente es una lesión tanto directa puede ser directa en la membrana alveolocapilar como lo vemos acá en ese sentido se puede dar para los pacientes con neumonía broncoaspiraciones casi ahogamientos o una lesión indirecta en la cual se puede ver en la sepsis que es con lo que se presentan pues estos pacientes o con neumonía o con sepsis y entonces llegan pues a un cuadro de síndrome de dificultad respiratoria aguda en esto que vamos a ver vamos a aumentar la permeabilidad de esa membrana lo que hace que haya un flujo de líquido un flujo de adicionalmente de células proinflamatorias y de citoquinas no olvidemos que el coronavirus como sabemos tiene una hiperinflamación y hay un aumento de flujo de neutrófilo y de células inflamatorias activadas ocurren pues en esta infección lo que va a perpetuar y lo que va a hacer que se ocupe el alvéolo por estas células por este líquido y hace un edema y lo que va a conllevar a una derivación intrapulmonar y una hipoxemia arterial porque se va a dañar totalmente la barrera alvéolocapilar aquí traje unas diferencias entre la fisiología pediátrica adulta mirando pues que todo hace que la fisiología del niño ayude a que los síndromes de dificultad respiratoria aguda sean más difíciles de controlar y adicionalmente sea importante diagnosticarlo para poder realizarle un manejo oportuno vamos a tener una formación de cartílago incompleta vamos a tener una resistencia de la vía respiratoria al reducir el radio de esa vía respiratoria mucho mayor en los niños vamos a tener una complianza del tórax mucho mayor por una osificación incompleta la maduración alvéolar va a ser menor pues dependiendo de la edad va a aumentarse la maduración y esto va a hacer que vaya a ser mucho menor la capacidad funcional residual la reserva de los músculos es dependiente del diafragma el riesgo de remodelación pulmonar es mucho mayor y los requerimientos metabólicos en un mes es mucho mayor por lo cual el trabajo respiratorio hace que lleguemos a una falla respiratoria mucho más rápido en estos pacientes el diagnóstico de síndrome de dificultad respiratoria el pali es como la sociedad que dio como tal la definición vamos a tener que es un paciente que tiene pues como una lesión clínica conocida como es una neumonía una sepsis que durante esos siete días tuvo un deterioro respiratorio que no se asocian pues a una sobrecarga de volumen y adicionalmente no se asocian pues a una alteración cardíaca una falla cardíaca como vemos acá traje esta definición de síndrome de distrés respiratorio agudo para mirar como nos hace esa definición también la PAFI y la SAFI con su correspondiente correlación entre ellas dos tenemos que menores de 300 la PAFI pues va a ser menores de 264 la SAFI como vamos a ver en estas diapositivas siguientes la PAFI es una relación entre presión parcial de oxígeno que es la medición de las partículas de oxígeno difueltas en sangre expresadas en milímetros de mercurio se mantiene estable en todo el árbol arterial y la fracción inspirada de oxígeno es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla de aire inspirado se ha utilizado esta relación como un marcador de lesión pulmonar y cuantifica la capacidad de intercambio de gases en la superficie de olá por eso nos dan como unos grados de gravedad en los cuales leve es una PAFI de menos 300 a 200 moderada de 100 a 200 y de severa menor o igual a 100 ¿por qué entramos a hablar de la SAFI? porque la SAFI es un parámetro no invasivo la PAFI pues tenemos que realizar unos gases arteriales y si queremos evaluarla continuamente porque la evaluación es dinámica en todos los pacientes que están críticamente enfermos pues queríamos un parámetro ineritado y se necesita un parámetro no invasivo por eso se realiza este estudio en la cual correlaciona el índice PAFI con el índice SAFI en los cuales evidencia que hay una fuerte asociación lineal entre el índice PAFI y el SAFI descrita como una regresión lineal acá la podemos observar que vieron que en base a esta ecuación uno sobre SAFI realizaron esta ecuación y encontraron una relación PAFI de 300 que corresponde a una relación SAFI de 296 una relación PAFI de 200 que corresponde a una relación SAFI de 236 y una relación PAFI de 100 que corresponde a una relación SAFI de 146 como vemos acá estos son los tres parámetros que evidenciaron en el SAFI donde pudieron reconocer que 296 pues consideraban la PAFI leve 236 moderado y 146 grave en conclusión pues dan una consideraron que la relación SAFI tuvo una fuerte correlación lineal con la relación PAFI ese es otro estudio que también correlacionaron pues esas dos 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 relaciones en los cuales se encontraron que la SAFI se ha demostrado que esto correlaciona bien con la relación PAFI se diagnosticó el síndrome de dificultad respiratoria de manera no invasiva y el índice de saturación de oxigenación se ha propuesto como un buen marcador no invasivo de gravedad de lesión pulmonar como hablábamos la PAFI pues es un marcador de lesión pulmonar que se ha encontrado en los adultos en los adultos se encuentra adicionalmente que la SAFI es un buen marcador un buen predictor de falla de ventilación de ventilación no invasiva o lo cual se considera que se podría correlacionar en los pacientes pediátricos como un marcador de falla en la ventilación no invasiva acá vemos esta tabla en la cual nos muestra como la sensibilidad de la specificidad cuando se hicieron la correlación entre esas dos variables la sensibilidad es del 90% y la especificidad es del 85% cuando son parámetros menores de 300 cuando van disminuyendo los parámetros de PAFI la sensibilidad y la especificidad se empiezan a disminuir por alteraciones en el PCO2 o alteraciones en otras circunstancias que hacen que ya no se correlacionen adecuadamente también la PAFI y la SAFI bueno hablando ya como tal de TREAS y la clasificación de severidad en la infección por SARS-CoV-2 y COVID-19 quise traer un poquito como realizamos un pequeño diagnóstico como iniciamos ese abordaje en estos pacientes me basé en estas tres guías el consenso colombiano de atención y diagnóstico y manejo de la infección por SARS el documento de manejo clínico en pacientes pediátricos de la sociedad de la sociedad española perdón de cura intensiva sociedad española de infectología pediátrica y la sociedad española de pediatría y pues la guía de la ONIS como definiciones operativas de la asociación colombiana de infectología definimos casos sospechosos de infección por SARS y recomienda que se como que se divida en dos grupos grandes la persona sintomática y la persona sintomática la persona sintomática es una persona con síntomas respiratorios agudos como tos dificultad respiratoria o dinofagia con presencia o no de fiebre mayor o igual a 38 grados asociado pues a contacto de personas que tenga sospecha o confirmación de la infección o que haya viajado pues a áreas que presenten casos terciarios de infección en los últimos 14 días las imágenes pulmonares que puedan tener envidio de esmerilado periférico o consolidaciones bilaterales y la presencia de sintomatología respiratoria su empeoramiento al día 8 de su aparición y la sintomatica pues que no tiene ningún síntoma pero tiene un contacto estrecho con un caso confirmado como caso probable pues tenemos una persona sospechosa o sintomática sospechosa pues la que está sintomática o asintomática tenemos asociado a una prueba rápida positiva o una reacción de cadena de polimerasa en la cual no es concluyente y ya como tal un caso confirmado es el caso que es una persona sintomática o con cuadro clínico sospechoso y que tiene una prueba molecular o genómicas positivas para el virus la clasificación esta es la clasificación de la guía de la guía colombiana es importante en estos niños evaluar los signos vitales evaluar la 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 SAFI la PAFI el puntaje PESOFA porque acá entra a jugar en la guía colombiana lo muestra para pacientes adultos pero como ya vimos la correlación que hay entre el SOFA y la validación del PESOFA entonces se hace muy importante mirar todos esos parámetros en los niños la enfermedad no complicada son unos síntomas locales pues tiene fiebre tiene síntomas respiratorios altos la neumonía leve pues confirmada con una radiografía de toras más sin embargo tiene todos los parámetros de gravedad negativos no tienen dificultad respiratoria no tienen alteración de la saturación pues la SAFI y la PAFI no están alteradas todas las clasificaciones del SOFA están normales el puntaje está normal la neumonía grave pues es una sospecha de infección respiratoria adicionalmente falla respiratoria con saturación menor de 90 una frecuencia mayor de 30 pues no hay que olvidar que los pacientes pediátricos tienen pues cada uno de acuerdo a la edad pues su cuadro de frecuencia respiratoria y hay que clasificarlos de acuerdo pues a la edad se habla de una infección grave pues cuando hay tos o dificultad respiratoria y adicionalmente pues hay una cianosis menos de 92% una dificultad respiratoria por tejido retracción de letargo una polimnea y una presión arterial de oxígeno menor de 60 y una presión a través de dióxido de carbono mayor de 50 y adicionalmente tiene trastorno de la coagulación trastorno de aumento del dímero D es un marcador que más que en la siguiente diapositiva les voy a traer unas características epidemiológicas en 2.136 pacientes de China de pacientes pediátricos y la troponina aumentada en la dificultad respiratoria aguda pues tenemos los parámetros de déficit de oxigenación como leve moderado y grave como hablamos y acá como vemos si no está la PAFI disponible pues se puede realizar la SAFI como nosotros habíamos visto anteriormente que se correlacionaba en los pacientes pediátricos también se debe realizar este diagnóstico en la sepsis pues definida pues como difusión orgánica como los parámetros SOFA pues el P SOFA se va a utilizar en los pacientes pediátricos para definir una difusión orgánica y una insuficiencia y adicionalmente pues también otros parámetros como el número D la elevación del lactato la disminución de la diuresis la alteración del llenado capilar una piel moteada hay el estado la alteración del estado de conciencia todas esas variables que vamos a mirar para poder definir un estado de sepsis en los pacientes y ellos clasifican shock séptico como una hipotensión arterial que precise tras volumen de resucitación y requiere vasopresores para mantener la presión arterial media mayor de 65 y lactato mayor de 2 pero recordemos que la hipotensión en los niños menor de 65 o mayor de 2 de adhesiones estándar debajo de la edad este es el estudio de características epidemiológicas de 2.143 pacientes en China es publicado por el pediatrics este año en los cuales evidenciada como todas las características que se han tenido todos estos niños de acuerdo a la severidad de acuerdo a la edad en donde estaban ubicados y se evidenció pues que las que la gran mayoría de niños estaban en como una una clasificación leve a moderada de enfermedad entonces fueron menores los pacientes que requirieron ingreso a UCI fueron menores los requerimientos no hubo ninguna muerte y fueron menores los 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 pacientes que tuvieron puntajes de SOFA más altos la OMS que nos indica para la clasificación tienen que clasificarse tienen que hacerse un privado y elamiento de todos los pacientes es importante y considera la OMS que el contacto en la atención médica se debe realizar al inicio al ingreso de la atención médica se debe hacer un triage y tiene que clasificarse y tiene que sospecharse el caso y con esta sospecha tiene que aislarse al paciente no se puede dejar que pase continuamente a otros servicios sino que se debe aislar para poder realizar un reconocimiento temprano y ese reconocimiento temprano como lo dice acá e iniciar oportunamente las medidas apropiadas de prevención el triage pues realizarlo para medidas de clasificación estandarizada y comenzar los tratamientos de primera línea y pues es importante y considera que son importantes los pacientes con comorbididades adicionalmente pues que tengan que sean mayores de 60 años porque pueden tener un deterioro mayor y estos se clasifican como por lo menos un triage 2 en los cuales tienen que realizarse una monitoría continua y debe realizarse un ingreso a observación el consejo colombiano dice que los parámetros para evidenciar gravedad de infección pues son los mismos que ya conocemos como edad mayor de 60 años sabaquismo enfermedad grave como comorbididades y que el examen físico pues tenga parámetros de insuficiencia respiratoria los cuales ya hemos hablado pues como se podrían observar que también la evaluación de paraquímicos incluye pues las imágenes radiológicas los bímero de elevado una linfopenia un SOFASCOR mayor de 6 y una PCR elevada que son parámetros en los cuales nos considera el consejo colombiano que son de gravedad y que tienen que observarse en los pacientes muy detenidamente y un monitoreo continuo cuando presenten estos parámetros el manejo pues se lo voy a dejar pues es la charla del día de mañana se recomienda priorizar pues a los pacientes mayores de edad con alteraciones con comorbididades con tarje SOFAS elevados y algunos parámetros para clínicos como la de ciruginasa láctica linfopenia PCR y dinero de elevados en el consejo de la sociedad española pues nos dice que si tiene síntomas leves ellos no los clasifican ellos clasifican como síntomas leves pues las infecciones del tracto respiratorio superior y que se deben hacer una atención domiciliaria asegurándose que las condiciones familiares lo permitan y proporcionando las instrucciones claras por escrito y con signos de alarma claros esto también lo dice el plan de contingencia del hospital en los cuales debe ser muy claro los signos de alarma en todos esos pacientes que están asintomáticos o que presenten síntomas leves como criterios de hospitalización pues por la parte cuando ingresen los pacientes consulten se sospeche ¿qué criterios vamos a tener para hospitalizar? pues una edad menor de un mes una edad entre uno a tres meses se ha visto que estos niños tienen mayor gravedad cualquier factor de riesgo como lo vamos a ver se tiene que admitir y se tiene que valorar y se tiene que monitorizar persistentemente la hipoxemia o dificultad respiratoria valorar ingresos en neumonías de aspecto viral sobre todo bilaterales o con fiebre persistente y que presente la hipopenia como a pesar de que tenga un buen estado porque son parámetros que nos ayudan a evidenciar en el primer momento y en la primera tensión o en el treas que pueden progresar a un peor pronóstico el mal estado general rechaza la limitación y episodios de amnia los criterios de UCI pues por línea dificultad respiratoria grave mantenida pues la saturación menor de 92 una acidosis respiratoria aguda una hipercapnia la hipercapnia pues se ha visto que es rara y es más frecuente antilepoxemia amnia recurrente aspecto tóxico y alteración del nivel de la conciencia esos criterios en ingreso a UCI pues son también ayudados y soportados pues por los scores que ya les presenté de severidad para estos niños y estos son los grupos de riesgo de mala evolución y se ha visto que estos grupos de riesgo cuando nos consulten y tengamos la sospecha así estén asintomáticos y así estén con infección leve se deben hospitalizar y se deben mantener en monitoreo continuo como son los de ineficiencia trasplantes el tratamiento con quimio el VIH la repercusión los que tienen cardiopatías con repercusión hemodinámica hipertensión pulmonar los posoperatorios recientes de cardiopatía la fibrosis quística la displace broncopulmina el asma grave los usuarios de tracostomía los que están en diálisis y pues un grupo grande que tenemos acá en nuestro hospital pues la de panocitosis y la diabetes tipo 1 el plan de contingencia del hospital universitario nos dice que pues el paso 1 es la identificación del caso principalmente en urgencia se debe hacer un piase y debe tener cuenta los pacientes serán direccionados desde este servicio a otro servicio para continuar el proceso se debe interrogar al paciente si ha tenido un viaje en los últimos 14 días o si tuvo contacto estrecho con un paciente sospechoso y confirmado en esas posibilidades hay dos posibilidades en las cuales describen que el caso el caso 1 pues es un paciente asintomático y que tiene estas características que es un personal de salud que tenga contacto estrecho o una persona que tenga contacto estrecho con un paciente sospechoso confirmado pues se debe evaluar todas las partes del triage y mirar si es severa si es leve si se puede ir para la casa o realizar el manejo adecuado y en el caso 2 pues es un paciente sintomático en los cuales se deben evaluar pues todas las escalas de severidad para poder ingresar y definir a dónde pues tiene que ir el paciente este es un artículo que sale que sale publicado en marzo el marzo del 2020 el 26 de marzo en los cuales es una guía para el triage de pacientes críticos en caso de emergencia de salud pública como la que estamos viviendo que genere demanda de recursos en cuidados críticos y que superen el suministro esto nos habla de una guía en donde nosotros podemos enfocarnos en pacientes cuando hay una alta demanda como posiblemente se va a tener o se está teniendo en otros países como lo que es Italia España y que adicionalmente pues va a superar como tal las unidades de cuidado intensivo esto es más que todo para el paciente sobre una guía para los pacientes críticos que deben ingresar y que deben irse a una a una a una unidad de cuidado intensivo y debe tener ventilación cuáles son los objetivos que daban esta guía o la creación de equipos de trias para asegurar una toma de decisiones consistentes criterios de asignación inicial de recursos de cuidado crítico y criterios de revaluación en los pacientes a medida pues que vayan cambiando la situación que encontramos que la creación de la primer paso es la creación del equipo de trias este equipo de trias lo ideal sería que los médicos tratantes de los pacientes no deben tomar decisiones de ese trias estamos hablando de un trias en los cuales va a ingresar a una unidad de cuidado intensivo va a tener un como digamos el nombre del artículo dice que pues cuando hay razonamiento de ventilador cuando no hay tantos ventiladores por qué no se hace con el médico tratante para mejorar la objetividad para evitar el conflicto de intereses el médico debe tener pues una experiencia establecida en el manejo de pacientes críticos debe haber un representante de la administración del hospital y que también se debe vincular y la comunicación de las decisiones debe darle este médico a los familiares y a los pacientes porque pues es importante comunicar que si se evaluó y que si se hizo lo que vamos a ver a continuación pues y es de las personas pues que es menos que más puntaje tienen como lo vamos a ver pues la probabilidad de beneficiarse de un equipo de cuidado intensivo va a ser mucho menor entonces se debe comunicar al paciente y a la familia en el proceso de admisión pues se calcula el puntaje de prioridad en cada paciente utilizando un marco de asignación de principios en los cuales se va a evaluar que sea la idea de salvar la mayoría de vidas y salvar la mayor cantidad de años estas decisiones hay que tener en cuenta que son basadas en la ética de salud pública el artículo hablaba que no es una ética clínica por lo cual está afectando a toda una población y no solamente pues a personas individuales entonces con estos puntos se debe realizar la puntuación SOFA del paciente en un rango de 1 a 4 puntos y la presencia o esencia de condiciones comórbidas ¿qué vamos a tener? vamos a ver que salvar la mayor cantidad de vida entonces dependiendo del puntaje SOFA que nos dé pues vamos a tener unos puntos y salvando la mayor cantidad de años entonces si hay una comorbilidad importante pues se le da un puntaje y si hay una limitación severa en la calidad de vida y que puede tener una muerte en el próximo año pues también se le da un puntaje 4 todos esos puntajes pues se van a realizar pues la cuenta y los puntajes de mayor prioridad que se van a poner en rojo que tienen mayor prioridad pues son los puntajes más bajos y ellos son los que se van a beneficiar pues de la atención crítica eso es un artículo bastante pues como que impacta un poquito pero pues en esto se basa pues cuando nosotros estamos en una pandemia y estamos en una situación donde hay más pacientes críticos que como tal unidades de cuidados intensivos o ventiladores que hay que tener en cuenta otras consideraciones de puntaje las personas que realizan tareas que son vitales para la respuesta en salud pública o sea los que apoyan directamente la provisión de cuidado a otros como son los médicos y enfermeras y pues personal de salud también son los que van a tener prioridad y van a tener un puntaje mayor pues que son los que van a como se pues suena mal pero se va a desempatar bueno ese era el artículo pues que me había pasado el doctor Alarcón y muchas gracias 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 gracias